El Rincón de la Polilla presenta Asesinato en el Oriente Express de Agatha Christie. Continuación de la segunda parte, capítulos del 6 al 10. Capítulo 6. Declaración de la princesa rusa. Oigamos lo que Pierre Michel tiene que decirnos acerca de este botón, dijo. Fue vuelto a llamar el encargado del coche cama. Al entrar, miró interrogativamente. Monsieur Vogue se aclaró la garganta. Michel, dijo, aquí tenemos un botón de su chaqueta. Lo encontramos en el compartimento de la dama norteamericana. ¿Qué explicación puede usted darnos? La mano del encargado se dirigió automáticamente a su chaqueta. No he perdido ningún botón, señor, contestó. Debe tratarse de alguna equivocación. Eso es muy extraño. No es culpa mía. El hombre parecía asombrado, pero en modo alguno, confuso o atemorizado. Debido a las circunstancias en que fue encontrado, dijo Monsieur Vogue significativamente, parece casi seguro, que este botón fue dejado caer, por el hombre que estuvo en el compartimento de Mistrés Hubbard la última noche, cuando la señora tocó el timbre. Pero señor, si no había nadie allí. La señora debió imaginárselo. No se lo imaginó Michel. El asesino de Mr. Ratchet pasó por allí y dejó caer este botón. Como el significado de las palabras de Monsieur Vogue estaba ahora bien claro, Pierre Michel cayó en un violento estado de agitación. No es cierto, señor, no es cierto, clamó. Me está usted acusando del crimen. Soy inocente, soy absolutamente inocente. ¿Por qué iba yo a matar a un hombre a quien nunca había visto? ¿Dónde estaba usted cuando Mistrés Hubbard llamó? Ya se lo dije, señor, en el coche inmediato, hablando con mi compañero. Mandaremos a buscarlo. Hágalo, señor, se lo suplico hágalo. Fue llamado el encargado del coche contiguo y confirmó inmediatamente la declaración de Pierre Michel. Añadió que el encargado del coche de Bucarest había estado también allí, los tres habían estado hablando de la situación creada por la nieve. Llevaban charlando unos diez minutos cuando a Michel le pareció oír un timbre. Al abrir las puertas que ponían en comunicación los coches, lo oyeron todos claramente. Sonaba un timbre insistentemente. Michel se apresuró entonces a acudir a la llamada. Ya ve usted, señor, que no soy culpable, dijo Michel con un suspiro. Y este botón de la chaqueta de un empleado, ¿cómo lo explica usted? No me lo explico, señor. Es un misterio para mí, todos mis botones están intactos. Los otros dos encargados declararon también que no habían perdido ningún botón, así como que ninguno de ellos había estado en el compartimento de Mistrés Hubbard. Tranquilícese, Michel, dijo Monsieur Baut. ¿Y recuerde el momento en que corrió usted a contestar a la llamada de Mistrés Hubbard? ¿No encontró usted a nadie en el pasillo? No, señor. ¿Vio usted a alguien alejarse por el pasillo en la otra dirección? No, señor. Es extraño, murmuró Monsieur Baut. No tan extraño, dijo Poirot. Es cuestión de tiempo. Mistrés Hubbard se despierta y ve que hay alguien en su cabina. Durante uno o dos minutos permanece paralizada, con los ojos cerrados. Probablemente fue entonces cuando el hombre se deslizó al pasillo. Luego empezó a tocar el timbre. Pero el encargado no acudió inmediatamente. Oyó el timbre a la tercera o cuarta llamada. Yo diría que hubo tiempo suficiente para... ¿Para qué? ¿Para qué, Möncher? Recuerde que todo el tren estaba rodeado de grandes montones de nieve. Había dos caminos abiertos para nuestro misterioso asesino, dijo Poirot lentamente. Pudo retirarse por uno de los lavabos o pudo desaparecer por una de las cabinas. Pero sí estaban todas ocupadas. Ya lo sé. ¿Quiere usted decir que pudo retirarse a su propia cabina? Poirot asintió. Así se explica todo, murmuró Monsieur Bolt. Durante aquellos diez minutos de ausencia del encargado, el asesino sale de su compartimento, entra en el de rachet, comete el crimen, cierra y encadena la puerta por dentro. Sale por la cabina de Mestres Hubbard y se encuentra a salvo en su cabina, en el momento en que acude el encargado. No es tan sencillo como todo eso, amigo mío, murmuró Poirot. Nuestro amigo el doctor se lo dirá a usted. Monsieur Bolt indicó con un gesto a los tres encargados que podían retirarse. Tenemos todavía que interrogar a ocho pasajeros, dijo Poirot. Cinco de primera clase, la princesa Dragomirov, el conde y la condesa Andreni, el coronel Arbaznet y Mr. Hartman. Y tres viajeros de segunda clase, Mest Dovenham, Antonio Foscarelli y la doncella Froilaine Smith. ¿A quién verá usted primero? ¿Al italiano? ¿Qué empeñado está usted con su italiano? No, empezaremos por la copa del árbol. Quizá Madame la princesa tendrá la bondad de concedernos unos minutos de audiencia. Transmítaselo, Michel. Oui, Monsieur, dijo el encargado, que se disponía a abandonar el coche. Dígale que podemos visitarla en su cabina, si no quiere molestarse en venir aquí, añadió Monsieur Bolt. Pero la princesa Dragomirov tuvo a bien tomarse la molestia y apareció en el coche. Comedor unos momentos después. Inquinó la cabeza ligeramente y se sentó frente a Hércules Poirot. Su rostro de sapo parecía aún más amarillento que el día anterior. Era decididamente fea y, sin embargo, como el sapo, tenía ojos como joyas, negros e imperiosos, reveladores de una latente energía y de una extraordinaria fuerza intelectual. Su voz era profunda, muy clara, de timbre agradable y simpático. Cortó en seco unas galantes frases de disculpa de Monsieur Bolt. No necesitan ustedes disculparse, caballeros. Tengo entendido que ha ocurrido un asesinato. Y, naturalmente, tienen ustedes que interrogar a todos los viajeros. Tendré mucho gusto en ayudarles en lo que pueda. Es usted muy bondadosa, Madame, dijo Poirot. Nada de eso. Es un deber. ¿Qué desean ustedes saber? Su nombre completo y dirección, Madame. Quizá prefiera escribirlos por sí misma. Poirot le ofreció una hoja de papel y un lápiz, pero la dama los rechazó con un gesto. Puede hacerlo usted mismo, dijo. No es nada difícil. Natalia Dragomirov. 17, Avenida Kleber, París. ¿Regresa usted de Constantinopla, Madame? Sí. He pasado una temporada en la Embajada de Austria. Me acompaña mi doncella. ¿Tendría usted la bondad de darme una breve relación de sus movimientos la noche pasada, a partir de la hora de la cena? Con mucho gusto. Di orden al encargado de que me hiciese la cama, mientras yo estaba en el comedor. Me acosté inmediatamente después de cenar. Leí hasta las 11, hora en que apagué la luz. No pude dormir, a causa de cierto dolor reumático que padezco. A la una menos cuarto llamé a mi doncella, me dio un masaje, y luego me leyó hasta que me quedé dormida. Mira, no puedo decir exactamente cuándo me dejó mi doncella, pudo ser a la media hora, quizá después. ¿El tren se había detenido ya? Ya se había detenido. ¿No oyó usted nada, nada desacostumbrado durante ese tiempo, madame? Nada desacostumbrado. ¿Cómo se llama su doncella? Hildegard Smith. ¿Lleva con usted mucho tiempo? 15 años. ¿La considera usted digna de confianza? Absolutamente, su familia es oriunda de un estado de Alemania, perteneciente a mi difunto esposo. Supongo que habrá usted estado en Estados Unidos, madame. El brusco cambio de tema hizo levantar las cejas a la vieja dama. Muchas veces. ¿Conoció usted a una familia llamada Armstrong, una familia en la que ocurrió, hace algún tiempo, una tragedia? Me habla usted de amigos, dijo la anciana dama con cierta emoción en la voz. Entonces, ¿conoció usted bien al coronel Armstrong? Le conocí ligeramente, pero su esposa, Sonia Armstrong, era mi ahijada. Tuve también amistad con su madre, la actriz Linda Arden. Linda Arden era un gran genio, una de las mejores trágicas del mundo. Como Lady Macbeth, como Magda, no hubo nadie que la igualase. Yo fui no solamente una rendida admiradora de su arte, sino una amiga personal. ¿Murió? No, no, vive todavía, pero completamente retirada, está muy delicada de salud, pasa la mayor parte del tiempo tendida en un sofá. Según tengo entendido, tenía una segunda hija. Sí, mucho más joven que Mestre Armstrong. ¿Y vive? Ciertamente. ¿En dónde? La anciana se inclinó y le lanzó una penetrante mirada. Debo preguntar a usted la razón de estas preguntas. ¿Qué tienen que ver con el asesinato ocurrido en este tren? Tiene esta relación, Madame, el hombre asesinado es el responsable del secuestro, y asesinato de la chiquilla de Mestre Armstrong. Ah. Se reunieron las rectas cejas. La princesa Dragomiroff se hirguió un poco más. Este asesinato es entonces, un suceso admirable. Exclamó. Usted me perdonará mi punto de vista ligeramente cruel. Es muy natural, Madame. Y ahora volvamos a la pregunta que dejó usted sin contestar. ¿Dónde está la hija más joven de Linda Arden, la hermana de Mestre Armstrong? De verdad que no lo sé, Messier. He perdido contacto con la joven generación. Creo que se casó con un inglés hace algunos años, y se marcharon a Inglaterra, pero por el momento no puedo recordar el nombre de su marido. Hizo una larga pausa y añadió. ¿Desean preguntarme algo más, caballeros? Solo una cosa, Madame, algo meramente personal. El color de su bata. La dama enarcó ligeramente las cejas. Debo suponer que tiene usted razones para tal pregunta. Mi bata es de raso azul. Nada más, Madame. Le quedo muy reconocido, por haber contestado a mis preguntas con tanta prontitud. Ella hizo un ligero gesto con su ensortijada mano. Luego se puso en pie, y los otros con ella. Dispénseme, señor, dijo, dirigiéndose a Poirou. ¿Puedo preguntarle su nombre? Su cara me es conocida. Mi nombre, señora, es Hércules Poirou, para servirla. Ella guardó silencio por unos momentos. Hércules Poirou murmuró. Sí, ahora recuerdo. Es el destino. Se alejó muy erguida, algo rígida en sus movimientos. Boila, une grande dame. Comentó Monsieur Bogue. ¿Qué opina usted de ella, amigo mío? Pero Hércules Poirou se limitó a mover la cabeza. Me estoy preguntando, dijo, ¿qué habrá querido decir con eso del destino? Capítulo 7 Declaración del Conde y la Condesa Andréñi El Conde y la Condesa Andréñi fueron llamados a continuación. No obstante, fue únicamente el conde quien se presentó en el coche comedor. Visto de cerca, no había duda de que era un hombre arrogante. Medía un metro ochenta, por lo menos, con anchas espaldas y enjutas caderas. Iba vestido con un traje de magnífico corte inglés, y se le hubiera tomado por un hijo de la Gran Bretaña, de no haber sido por la longitud de su bigote y por cierta particularidad de la línea de sus pómulos. Bien, señores, dijo, ¿en qué puedo servirles? Comprenderá usted, caballero, contestó Poirou, que, en vista de lo sucedido, me veo obligado a hacer ciertas preguntas a todos los viajeros. Perfectamente, perfectamente, dijo el conde con amabilidad. Me doy exacta cuenta de su situación, pero mucho me temo que mi esposa y yo podamos ayudarle en poco. Estábamos dormidos y no oímos nada en absoluto. ¿Está usted enterado de la identidad del muerto, señor? Tengo entendido que se trata de un norteamericano, un individuo, con un rostro decididamente desagradable. Se sentaba en aquella mesa a la hora de las comidas. El conde indicó con un movimiento de cabeza la mesa. Sí, sí, no se equivoca usted, señor, pero yo le pregunto si conoce usted el nombre del individuo. No. El conde parecía completamente desconcertado por las preguntas de Poirou. Si quiere usted saberlo, añadió, cegaramente estará en su pasaporte. El nombre que figura en su pasaporte es Chachet, repuso Poirou. Pero ese no es su verdadero nombre. El verdadero es Cassetti, responsable de un famoso secuestro cometido en Estados Unidos. Poirou observaba atentamente al conde mientras hablaba, pero este no pareció afectarse por la sensacional noticia y se limitó a abrir un poco más los ojos. Ah. Dijo. Ciertamente que el detalle no dejará de arrojar luz sobre el asunto. Extraordinario país, Estados Unidos. ¿El señor conde ha estado quizás allí? Estuve un año en Washington. ¿Conoció usted a la familia Armstrong? Armstrong, Armstrong. Es difícil recordar, conoce uno a tanta gente. Sonrió y se encogió de hombros. Pero volvamos al asunto que les interesa, caballeros, dijo. ¿En qué otra cosa puedo servirles? ¿A qué hora se retiró usted a descansar, señor conde? Poirou lanzó una mirada de refilón a su plano. El conde y la condesa Andréñi ocupaban las cabinas señaladas con los números doce y trece. Hicimos que nos prepararan la cama de uno de los dos compartimentos, mientras estábamos en el coche comedor. Al volver nos sentamos un rato en el otro. ¿En cuál? En el número trece. Jugamos asientos. A eso de las once mi esposa se retiró a descansar. El encargado hizo mi cama también y me acosté. Dormí profundamente hasta la mañana. ¿Se dio usted cuenta de la detención del tren? No me enteré hasta esta mañana. ¿Y su esposa? El conde sonrió. Mi esposa siempre toma un somnífero cuando viaja. Y anoche tomó su acostumbrada dosis de trional. Hizo una pausa. Siento no poder ayudarles de algún modo. Poirou le pasó una hoja de papel y una pluma. Gracias, señor conde. Es una mera formalidad. ¿Tendrá usted la amabilidad de dejarme su nombre y dirección? El conde los escribió lenta y cuidadosamente sin titubeos. Ha hecho usted bien en obligarme a que los escriba, dijo en tono humorístico. La ortografía de mi país es un poco difícil para los que no están familiarizados con el idioma. Entregó la hoja de papel a Poirou y se puso en pie. Considero completamente innecesario que mi esposa venga aquí, dijo. No podría agregar gran cosa a lo dicho por mí. Se avivó ligeramente la mirada de Poirou. Indudable. Indudable, dijo. Pero me agradará cambiar unas palabras con la señora condesa. Le aseguro a usted que es completamente innecesario. Su voz adquirió un tono autoritario. Poirou sonrió amablemente. Será una mera formalidad, explicó. Usted comprenderá que es necesario para mi informe. Como usted guste. El conde se dio de mala gana, hizo una pequeña reverencia y abandonó el salón. Poirou echó mano a un pasaporte, anotó los títulos y nombres del conde. Acompañado por su esposa, decían los otros detalles. Nombre de Pila, Elena María. Apellido de soltera, Goldenberg. Edad, 20 años. Un funcionario descuidado, había dejado caer una mancha de grasa en el documento. Un pasaporte diplomático, dijo Messier Bout. Tenemos que llevar cuidado en no molestarles, amigo mío. Esta gente no puede tener nada que ver con el asesinato. Pierda cuidado, Montview, obraré con el tacto más exquisito, es una mera formalidad. Bajó la voz al entrar la condesa Andréni en el coche. Parecía tímida y extremadamente encantadora. ¿Desean ustedes hablarme, caballeros? Una mera formalidad, señora condesa, dijo Poirou, levantándose galantemente e indicándole el asiento frente a él. Es sólo para preguntarle si vio o oyó usted la noche pasada algo que pueda arrojar alguna luz sobre el asunto. Nada en absoluto, señor. Estuve dormida. ¿No oyó usted, por ejemplo, un alboroto en el compartimento inmediato al suyo? La señora norteamericana que lo ocupa tuvo un ataque de nervios y tocó el timbre, llamando insistentemente al encargado. No oí nada, señor. Había tomado un somnífero. Ah. Comprendo. Bien, no necesito detenerla más. Un momento, añadió apresuradamente, al ver que ella se ponía en pie. ¿Estos datos de su nombre, edad y demás, están bien? ¿Completamente, señor? ¿Tendrá usted la amabilidad de firmar esta nota a ese efecto? La condesa firmó rápidamente, con una graciosa letra, Elena Andréni. ¿Acompañó usted a su marido a Estados Unidos, madame? No, señor, sonrió ella, enrojeciendo ligeramente. No estábamos casados entonces, llevamos casados solamente un año. Muchas gracias, madame. ¿Una pregunta incidental, fuma su marido? Sí. ¿En pipa? No, cigarrillos y cigarros. Ah. Gracias. Ella se detuvo, y sus ojos le observaron con curiosidad. Ojos adorables, de forma de almendra, con largas pestañas que rozaban la exquisita palidez de sus mejillas. Sus labios, pintados en color escarlata, a la moda extranjera, estaban ligeramente entreabiertos. Tenía una belleza exótica. ¿Por qué pregunta eso? Los detectives hacemos toda clase de preguntas, señora, sonrió Poirot. ¿Quiere usted decirme, por ejemplo, el color de su bata? Ella se le quedó mirando, luego se echó a reír. Es de gas a color marfil. ¿Es realmente importante? Importantísimo, señora. ¿De verdad es usted un detective? Preguntó ella con curiosidad. A su servicio, señora. Yo creía que no teníamos detectives en el tren, mientras pasábamos por Yugoslavia hasta llegar a Italia. Yo no soy un detective yugoslavo, madam. Soy un detective internacional. ¿Pertenece usted a la Sociedad de Naciones? Pertenezco al mundo, madam, contestó dramáticamente Poirot. Trabajo principalmente en Londres. ¿Habla usted inglés? Preguntó en aquel idioma. Sí, un poco. Su acento, era encantador. Poirot se inquinó de nuevo. No la detendremos a usted más, madam. Como usted ha visto, no ha sido tan terrible el interrogatorio. Ella sonrió, inclinó la cabeza y echó a andar. Él es un jolly femme, suspiró Messier Baut. Pero no nos ha dicho gran cosa. No, combino Poirot, son dos personas que no han visto ni oído nada. ¿Llamamos ahora al italiano? Poirot no contestó por el momento. Estaba observando una mancha de grasa en un pasaporte diplomático húngaro. Capítulo 8 Declaración del coronel Arbutnot Poirot salió de su abstracción con un ligero sobresalto. Sus ojos parpadearon un poco al encontrarse con la ávida mirada de Messier Baut. Ah, mi querido amigo. Dijo. Me he hecho eso que llaman Snod. Opino que debe atenderse a la primera clase, antes que a la segunda. Interroguemos pues, a continuación, al apuesto coronel Arbaznet. Como el francés del coronel era bastante limitado, Poirot decidió conducir el interrogatorio en inglés. Quedaron anotados el nombre, edad, dirección y graduación militar, y Poirot prosiguió. ¿Regresa usted de la India con lo que llaman licencia, y nosotros llamamos en Formation? El coronel Arbaznet contestó, con verdadero laconismo británico. Sí. Pero, ¿no está usted obligado a viajar en un barco oficial? No, he preferido viajar por tierra por razones completamente particulares. Y de las que no tengo que dar cuenta a ningún gasnápido. Pareció añadir el tono de su voz. ¿Viene usted directamente de la India? Me detuve una noche en Ur, y durante tres días en Bagdad con un coronel amigo mío, contestó el coronel Arbaznet secamente. Se detuvo tres días en Bagdad, tengo entendido que la joven inglesa, Mestavanham, viene también de Bagdad. No, la vi por primera vez como compañera de coche, en el trayecto de Kirkuk a Nisibin. Cuarou se inclinó hacia delante, y su acento se hizo más persuasivo y extranjerizado de lo necesario. Señor, voy a suplicarle una cosa. Usted y Mestavanham son los únicos ingleses que hay en todo el tren. Me interesaría saber la opinión que cada uno de ustedes tienen del otro. La pregunta me parece altamente impertinente, dijo el coronel con frialdad. No lo crea, considere que el crimen fue, según todas las probabilidades, cometido por una mujer. Hasta el mismo jefe de tren dijo enseguida, es una mujer. ¿Cuál debe ser entonces mi primera tarea? Dar a todas las mujeres que viajan en el coche Estambul-Kalais lo que los norteamericanos llaman, un vistazo. Pero juzgar a una inglesa es difícil, son muy reservados los ingleses. Por eso acudo a usted, señor, en interés de la justicia, ¿qué clase de persona es Miss Debenham? ¿Qué sabe usted de ella? Mest Debenham, dijo el coronel con cierto entusiasmo, es una dama. Ah. Exclamó Cuarou fingiendo gran satisfacción. ¿Así que usted no cree que esté complicada en el crimen? La idea es absurda, replicó Arbaznet. El individuo era un perfecto desconocido, ella no le había visto jamás. ¿Se lo dijo ella así? En efecto. Estuvimos hablando de su aspecto desagradable. Si está complicada una mujer, como usted parece creer, a mi juicio sin fundamento alguno, puedo asegurarle que no será Miss Debenham. Habla usted del asunto con mucho interés, dijo Cuarou con una sonrisa. El coronel Arbaznet le lanzó una fría mirada. Realmente no sé lo que quiere usted decir. La mirada pareció acobardar a Cuarou, bajo los ojos, y empezó a revolver los papeles que tenía delante. Todo esto carece de importancia, dijo. Seamos prácticos y volvamos a los hechos. Tenemos razones para creer que el crimen se perpetró a la una y cuarto de la pasada noche. Forma parte de la necesaria rutina, preguntar a todos los viajeros que estaban haciendo a aquella hora. A la una y cuarto, si mal no recuerdo, yo estaba hablando con el joven norteamericano, el secretario del Hombre Muerto. A. ¿Estuvo usted en su compartimento, o él en el de usted? Yo estuve en el suyo. ¿En el del joven que se llama McQueen? Sí. ¿Era amigo o conocido de usted? No, nunca le había visto antes de este viaje. Entablamos ayer una conversación casual, y ambos nos sentimos interesados. A mí, por lo general, no me agradan los norteamericanos, no estoy acostumbrado a ellos. Cuarou sonrió al recordar la opinión de McQueen sobre los británicos. Pero me fue simpático este joven, sus ideas sobre la situación de la India son completamente erróneas. Esto es lo peor que tienen los norteamericanos, son demasiado sentimentales e idealistas. Bien, como iba diciendo, le interesó mucho lo que yo decía. Tengo casi 30 años de experiencia en el país. Y a mí, me interesaba lo que él tenía que decirme sobre la situación financiera de Estados Unidos. Después, hablamos de política mundial. Cuando miré el reloj me sorprendió ver que eran las dos menos cuarto. ¿Fue esa la hora en que interrumpieron ustedes su conversación? Sí. ¿Qué hizo usted después? Me dirigí a la cabina y me acosté. ¿Estaba ya hecha su cama? Sí. ¿Es el compartimento, veamos, número 15, el penúltimo en el extremo contrario del coche comedor? Sí. ¿Dónde estaba el encargado cuando usted se dirigía a él? Sentado al final del pasillo. Por cierto que McQueen le llamó cuando yo entraba en mi cabina. ¿Para qué le llamó? Supongo que para que le hiciera la cama. La cabina no estaba preparada para pasar la noche. Muy bien, coronel Arbaznett, le ruego ahora que trate de recordar con el mayor cuidado. Durante el tiempo que estuvo usted hablando con Mr. McQueen, ¿pasó alguien por el pasillo? Supongo que mucha gente, pero no me fijé. Capítulo 9 Declaración de Mr. Hartman El último de los viajeros de primera clase que debía pasar el interrogatorio era Mr. Hartman, el corpulento y extravagante norteamericano que había compartido la mesa con el italiano y el criado. Vestía un terno muy llamativo, una camisa rosa, un alfiler de corbata deslumbrante y daba vueltas a algo en la boca cuando entró en el coche comedor. Tenía su rostro mofletudo y una expresión jovial. Buenos días, señores, saludó. ¿En qué puedo servirles? Le supongo a usted enterado del asesinato ocurrido Mr. Hartman. Ciertamente, contestó el norteamericano, removiendo la goma de mascar. Tenemos necesidad de interrogar a todos los viajeros del tren. Me parece perfecto. Es el único modo de aclarar el asunto. Cuarón consultó el pasaporte que tenía delante. Usted es Sarah Spantam Hartman, súbdito de los Estados Unidos, de 41 años de edad, viajante, vendedor de cintas para máquinas de escribir. Exacto, ese soy yo. ¿Se dirige usted de Estambul a París? Así es. ¿Motivos? Negocios. ¿Viaja usted siempre en primera clase, Mr. Hartman? Sí, señor, la casa me paga los gastos. Ahora, Mr. Hartman, hablemos de los acontecimientos de la noche pasada. El norteamericano asintió, acomodóse frente a Poirou. ¿Qué puede usted decirnos sobre el asunto? Exactamente nada. Es una lástima, quizá quiera usted explicarnos, también exactamente, que hizo la noche pasada a partir de la hora de la cena. Por primera vez el norteamericano pareció no tener pronta la respuesta. Perdónenme, caballeros, contestó al fin, pero ¿quiénes son ustedes? Quisiera saberlo. Le presento a usted a Messier Bogue, director de la Company International des Wagens Leeds. Este otro caballero es el doctor que examinó el cadáver. ¿Y usted? Yo soy Hércules Poirou. Estoy designado por la compañía para investigar este asunto. He oído hablar de usted, dijo Mr. Hartman. Luego, reflexionó durante unos minutos, creo, dijo al fin, que lo mejor será que hable claro. Me parece en efecto, muy conveniente para usted, dijo secamente Poirou. Habría usted dicho una gran verdad, si hubiese algo que yo supiese. Pero no sé nada en absoluto, como dije antes. No obstante, yo tendría que saber algo. Esto es lo que me tiene disgustado, tendría que saber algo. Tenga la bondad de explicarse, Mr. Hartman. Mr. Hartman suspiró, se sacó el chicle de la boca y se lo guardó en el bolsillo. Al mismo tiempo, toda su personalidad pareció sufrir un cambio, se transformó en un personaje menos cómico y más real. Las resonancias nasales de su voz se modificaron también, profundamente. Ese pasaporte está un poco alterado, dijo. He aquí quien realmente soy. Mr. Cyrus B. Hartman. Agencia de detectives McNeil. Nueva York. Poirou conocía el nombre. Era una de las más conocidas y afamadas agencias de detectives particulares de Nueva York. Sepamos ahora lo que esto significa, Mr. Hartman, dijo Poirou. Es muy sencillo. He venido a Europa siguiendo la pista de una pareja de estafadores que nada tiene que ver con este asunto. La casa terminó en Estambul. Telegrafié al jefe y recibí sus instrucciones para el regreso y me encontraría en camino para mi querida Nueva York si no hubiera recibido esto. Entregó a Poirou una carta. Llevaba el membrete del Hotel Touquetlien. Muy señor mío, me ha sido usted indicado como miembro de la agencia de detectives McNeil. Tenga la bondad de venir a mis habitaciones esta tarde, a las cuatro. Estaba firmada, S.E. Rachet. He bien. Me presenté a la hora indicada y Mr. Rachet me informó de la situación. Me enseñó un par de cartas que había recibido. ¿Estaba alarmado? Fingía no estarlo, pero se le adivinaba. Me hizo una proposición. Yo debía viajar en el mismo tren que él hasta París y cuidar de que nadie le agrediese. Y eso hice, caballeros, viajé en el mismo tren y, a pesar mío, alguien le mató. Esto es lo que me tiene disgustado, no he desempeñado un lucido papel, ciertamente. ¿Le dio a usted alguna indicación de lo que debía hacer? Ya lo creo. Lo tenía todo estudiado. Su idea era que yo viajase en el compartimento inmediato al suyo, pero no pudo ser. Lo único que logré conseguir fue la cabina número 16 y me costó bastante trabajo. Sospecho que el encargado se la reservaba para sacarle provecho, pero no tiene importancia. A mí me pareció que la cabina 16 ocupaba una excelente posición estratégica. Teníamos solamente el coche comedor delante del coche cama de Estambul y la puerta de comunicación de la plataforma anterior estaba cerrada por la noche. El único sitio por donde podía entrar un asesino era la puerta trasera de la plataforma o por la parte posterior del tren, y en uno u otro caso, tenía que pasar por delante de mi compartimento. Supongo que no tendría usted idea de la identidad del posible asaltante. Conocía su aspecto, M. Ratched me lo había descrito. ¿Cómo? Los tres hombres se inclinaron ávidamente hacia adelante, Hartman prosiguió. Un individuo pequeño, moreno, con voz atiplada, así me lo describió el viejo. Dijo también que no creía que sucediera nada la primera noche. Era más probable que se decidiera a dar el golpe en la segunda o tercera. Sabía algo, comentó M. Bout. Ciertamente que sabía más de lo que dijo a su secretario, confirmó pensativo Poirot. ¿Le contó a usted algo de su enemigo? Le dijo, por ejemplo, ¿por qué estaba amenazada su vida? No, más bien se mostró reticente en ese punto. Dijo únicamente que el individuo estaba decidido a matarle y que no dejaría de intentarlo. Un individuo bajo, moreno, con una voz atiplada, repitió Poirot. Luego, lanzando a Hartman una penetrante mirada, prosiguió. Usted, por supuesto, sabía quién era. ¿Quién señor? Ratched. ¿Le reconoció usted? No le comprendo. Ratched era Cassetti, el asesino del caso Armstrong. Mr. Hartman lanzó un prolongado silbido. Eso es ciertamente una sorpresa, exclamó. ¿Y de las grandes? No, no le reconocí, yo estaba en el oeste cuando ocurrió aquel suceso. Supongo que vería fotos de él en los periódicos, pero yo no reconocería a mi propia madre, en un retrato de la prensa. ¿Conoce usted a alguien relacionado con el caso Armstrong, que responda a esa descripción, bajo, moreno, con voz atiplada? Hartman reflexionó unos momentos. Es difícil de contestar. Casi todos los relacionados con aquel caso han muerto. Recuerde la muchacha aquella que se arrojó por la ventana. La recuerdo, era extranjera, de no sé dónde. Quizá tuviese origen italiano. Pero usted tiene también que recordar que hubo otros casos además del de Armstrong. Cassetti llevaba explotando algún tiempo el negocio de los secuestros. Usted no puede fijarse en el caso de la familia Armstrong solamente. Ah. Pero es que tenemos razones para creer que este crimen está relacionado con él. Pues no puedo recordar a nadie con esas señas complicado en el caso Armstrong, dijo el norteamericano lentamente. Claro que no intervine en él, y no estoy muy enterado. Bien, continúe usted su relato, Mr. Hartman. Queda poco por decir. Yo dormía durante el día y permanecía despierto por la noche, vigilando. Nada sospechoso sucedió la primera noche, la pasada tampoco noté nada anormal, y eso que tenía mi puerta entreabierta para observar. No pasó ningún desconocido por allí. ¿Está usted seguro de eso, Mr. Hartman? Completamente seguro. Nadie subió al tren desde el exterior, y nadie atravesó el pasillo procedente de los coches de atrás. Eso puedo jurarlo. ¿Podía usted ver al encargado desde su puesto de observación? Sí. Estaba sentado en aquella pequeña banqueta, casi junto a mi puerta. ¿Abandonó alguna vez aquel asiento desde que se detuvo el tren en Binkovsi? ¿Fue ésta la última estación? Oh, sí. Contestó a un par de llamadas, casi inmediatamente después de detenerse el tren. Luego pasó por delante de mí para dirigirse al coche posterior, y estuvo en él como cosa de un cuarto de hora. Sonaba furiosamente el timbre y acudió corriendo. Yo salí al pasillo para ver de qué se trataba, pues me sentía un poco nervioso, pero era solamente una dama norteamericana. La buena señora armó un escándalo a propósito de no sé qué. El conductor se dirigió después a otra cabina y fue a buscar una botella de agua mineral para alguien. Luego volvió a ocupar su asiento hasta que le llamaron del otro extremo para hacer la cama a no sé quién. No creo que se moviese ya hasta las cinco de la mañana. ¿Se quedó dormido? No lo sé. Quizás sí. Cuarón jugaba automáticamente con los papeles que tenía en la mesa. Sus manos cogieron una vez más la tarjeta de Hartman. Tenga la bondad de poner aquí su dirección, dijo. Supongo que no habrá nadie que pueda confirmar la historia de su identidad. ¿Aquí en el tren? Creo que no, a menos que se preste a ello el joven McQueen. Yo le conozco bastante, porque le he visto en la oficina de su padre, en Nueva York, pero no sé si él me recordará. Lo más seguro, Monsieur Poirot, es que tenga que cablegrafiar a Nueva York cuando lo permita la nieve, pero esté tranquilo. No le he mentido en nada. Bien, caballeros, hasta la vista. Encantado de haberle conocido Monsieur Poirot. Poirot sacó su pitillera. Quizá prefiera una pipa, dijo ofreciéndosela. No fumó en pipa, contestó el norteamericano. Aceptó el cigarrillo y abandonó el salón. Los tres hombres se miraron unos a otros. ¿Cree usted que ha sido sincero? Preguntó el doctor Constantín. Sí, sí, conozco al tipo. Además, es una historia que será fácil de comprobar. Un individuo bajo, moreno, con voz atiplada, repitió pensativo Monsieur Poirot. Descripción que no se amolda a ninguno de los viajeros del tren, dijo pensativo Poirot. Capítulo 10 Declaración del italiano Y ahora, dijo Poirot haciendo un guiño, alegraremos el corazón a Monsieur Boque y llamaremos al italiano. Antonio Foscarelli entró en el coche comedor con paso rápido y felino. Tenía un típico rostro italiano, carilleno y moreno. Hablaba bien el francés, con sólo un ligero acento. ¿Su nombre es Antonio Foscarelli? Sí, señor. Tengo entendido que está usted naturalizado ciudadano norteamericano. Sí, señor, ¿es mejor para mi negocio? ¿Es usted vendedor de la Ford? Sí, verá usted. Siguió una voluble exposición, al final de la cual los tres hombres quedaron enterados de los procedimientos de venta de Foscarelli, de sus viajes, de sus ingresos y de su opinión sobre los Estados Unidos. Los demás países europeos le parecían un factor casi despreciable. No había que sacarle las palabras a la fuerza, las vomitaba a chorros voluntariamente. Su rostro bonachón e infantil resplandecía de satisfacción cuando, con un último gesto elocuente, hizo una pausa y se enjugó la frente con un pañuelo. Ya ven ustedes, dijo, que mi negocio es floreciente, soy un hombre moderno. No hay secretos para mí en cuestión de ventas. ¿Lleva usted entonces en los Estados Unidos algo más de diez años? Sí, señor. Ah, cómo recuerdo el día en que me embarqué para América, que me parecía tan lejos. Mi madre, mi hermanita. Cuarou le cortó la oleada de recuerdos, para preguntarle. ¿Durante su estancia en los Estados Unidos, tropezó alguna vez con el difunto? Nunca, pero conozco el tipo. Oh, sí. Añadió chasqueando expresivamente los dedos. Muy respetable, muy bien trajeado, pero por dentro todo está podrido. O mucho me engaño, o este era un gran pillo. Le doy a usted mi opinión por lo que valga. Su opinión es muy acertada, dijo Cuarou lacónicamente. Ratchet era Cassetti, el secuestrador. ¿Qué le dije a usted? He aprendido a ser muy perspicaz, a leer las caras, es necesario. Solamente en Estados Unidos, le enseñan a uno la manera como hay que vender. ¿Recuerda usted el caso a Armstrong? No del todo. Me parece que secuestraron a una chiquilla, una criaturita, ¿no es eso? Sí, un caso muy trágico. Esas cosas solo suceden en las grandes civilizaciones como Estados Unidos. Cuarou le atajó, ¿conoció usted a algún miembro de la familia Armstrong? No, no lo creo. Aunque es posible, porque trata uno con tanta gente, le daré a usted algunas cifras. Solamente el último año, vendí. Señor, tenga la bondad de ceñirse al asunto. Las manos del italiano se agitaron en gesto de disculpa. Mil perdones. Dígame usted qué hizo la noche pasada, a partir de la hora de la cena. Con mucho gusto. Permanecí en el comedor todo el tiempo que pude, es muy divertido. Hablé con el señor norteamericano, compañero de mesa, vende cintas para máquinas de escribir. Después volví a mi compartimento, estaba vacío. El desgraciado, John Bull, que lo comparte conmigo había ido a atender a su amo. Al fin regresó, con la cara muy larga, como de costumbre. Casi nunca me habla, solo dice que sí y no. Raza extravagante la de los ingleses, y poco simpático. Se sentó en un rincón, muy tieso, leyendo un libro. Luego, entró el encargado y nos hizo las camas. Números cuatro y cinco, murmuró Cuarón. Exactamente, el último compartimento. La mía es la litera de arriba, me acosté, fumé y leí. El inglesito tenía, según creo, dolor de muelas, sacó un frasco de un líquido que olía muy fuerte. Luego se echó en la cama y gimió, yo me quedé completamente dormido. Cuando me desperté, aún seguía gimiendo. ¿Sabe usted si abandonó la cabina durante la noche? No lo creo, lo tendría que haber oído. En cuanto entra la luz del pasillo, se despierta uno automáticamente, pensando que es el registro de aduanas de alguna frontera. ¿Habla alguna vez de su amo? ¿Se expresa a veces ominosamente contra él? Le digo a usted que no habla, no es simpático, un verdadero hueso. Dice usted que estuvo fumando, pipa, cigarrillo o cigarros. Solamente cigarrillos. Cuarón le ofreció uno, que aceptó. ¿Ha estado alguna vez en Chicago? Inquirió Monsieur Bulk. Oh, sí. Una hermosa ciudad, pero conozco mejor Nueva York, Washington, Detroit. ¿Ha estado usted en los Estados Unidos? No. Debe usted ir. Cuarón empujó hacia él una hoja de papel. Tenga la bondad de firmar esto y poner su dirección permanente. El italiano lo hizo así. Luego, se puso en pie, sonriendo como siempre. ¿Esto es todo? ¿No me necesitan para nada? Buenos días, señores. A ver si salimos pronto de la nieve, tengo una cita en Milán, perderé el negocio. Se alejó. Cuarón miró a su amigo. Lleva mucho tiempo en Estados Unidos, dijo Monsieur Bulk, y es italiano, y los italianos manejan el cuchillo, y son muy embusteros. No me gustan los italianos. Ya se ve, dijo Poirot, con una sonrisa. Bien, quizá tenga usted razón, pero debo hacerle observar, amigo mío, que no hay absolutamente ningún indicio contra ese hombre. ¿Y qué hay de la psicología? ¿No acuchillan los italianos? Sin duda, dijo Poirot. Especialmente en el calor de una disputa. Pero este, este es un crimen muy diferente. Tengo, amigo mío, una pequeña idea, de que es un crimen cuidadosamente planeado y ejecutado. No es, como diría yo, un crimen latino. Es un crimen que indica un cerebro frío, resuelto, lleno de recursos, un cerebro anglosajón. Recogió los dos últimos pasaportes. Veamos ahora, añadió, a Mesmery Davonham. Continuará. Final de los capítulos 6 al 10. Gracias por haber escuchado otro programa más en el Rincón de la Polilla. Si has disfrutado de este programa, regálanos tu maravilloso like y le invitamos a suscribirse si aún no lo has hecho. Muchas gracias por todo su apoyo. Hasta pronto.